Gran controversia sigue causando las críticas que hizo el periodista deportivo argentino Flavio Azarro sobre el fútbol mexicano. Y como era de esperarse, las reacciones de la fanaticada mexicana no se hicieron esperar. Agustín Olayz tiene todo sobre esta polémica. Agustín. Así es, las palabras del argentino no solo generaron tremenda polémica, también retumaron fuerte, sobre todo aquí en el terreno de juego, donde la respuesta vino directamente de quienes todos los días patean el balón. Menospecíate el fútbol mexicano. ¿Yo? ¿Y sí? No, yo no lo menosprecio. Yo digo que es mejor... No, no, yo no lo menosprecio al fútbol mexicano, digo que es una mierda. Fue la manera en que el periodista deportivo Flavio Azarro calificó al fútbol mexicano durante su programa de televisión en Argentina. Insultos que continuaron por varios minutos. No, 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 menosprecio, yo creo que es una mierda el fútbol mexicano y que si vamos a jugar nosotros podemos presentar batalla. ¿No coincide? ¿Quedó claro? Sí. Lo que pienso yo, no la verdad, lo que pienso yo. Algunos de los ocho integrantes del panel también aprovecharon el momento para hablar mal del país. ¿Se ve que algún amigo de él es mexicano? Lo único bueno de México es el chavo, viejo. Como era de esperarse, las reacciones de los fanáticos llegaron de inmediato. Si no ha visto algún partido se lo recomendamos mucho, ya que a mí lo personal se me hace una gran liga. ¿Qué es lo que molesta? Nicolás es argentino y vive en México desde hace 10 años. Dice que antes de criticar, el periodista debe de ver partidos de fútbol mexicano completos. Nos hace quedar mal a los argentinos que vivimos en México, entonces creo que estuvo fuera de lugar la manera en que lo expresó. El analista deportivo Gerardo Vázquez piensa que el argentino solo buscaba llamar la atención sin conocer el balompié mexicano. No son periodistas, son payasos, son tipos que lo único que tratan de hacer es llamar la atención. A los mexicanos que vieron ayer fútbol al horno están enojados. Un día después, tras convertirse en blanco de críticas, el periodista trató de disculparse en su programa de radio, pero no quitó el dedo del renglón. Amo México, amo Acapulco, lo dije al aire, ustedes se quedan solo con lo malo, pero su fútbol es una cagada. Es malísimo, es poco competitivo, me aburre. Porque jamás miraría un partido de fútbol mexicano. Hasta el momento, ningún organismo o club deportivo le ha respondido al periodista. Los que saben aseguran que finalmente aún faltan en el terreno del juego muchos minutos por jugar. Mi reporte. Y bueno, la realidad es que el fútbol mexicano está lleno de argentinos. Además, no solo eso, extraordinariamente bien pagados. Gracias, gracias Agustín. ¿Por qué buscan una mujer con hijos, hermano? A la noche de la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue enviado.